Soy Marlis Mejía García Soy Marlis Mejía García Nací en Cuba y pertenezco al equipo Weber Shimano Ladies Power Tiene un significado muy grande porque no solo me dieron la oportunidad a mi sino a otras corredoras de mi país que puedan salir a demostrar su talento a otros países Bueno, el desarrollo de las chicas no tanto como ciclistas sino como mujeres y demostrar que siendo mujeres también podemos llegar Bueno, creo que estamos hablando de igualdad que Verónica haya traído a Marlis al equipo y haya podido gestionar ante Cuba su estadía aquí con nosotras es muy bueno estamos hablando de una igualdad igualdad en el deporte igualdad de género y que todos los países podemos hacer muchísimas cosas grandes no solamente los equipos europeos o los equipos estadounidenses todos merecemos una oportunidad y todos los países tienen gran potencial Para el equipo fue algo muy bueno la llegada de Marlis porque pudimos completar como se dice en el ambiente del ciclismo el eslabón que nos faltaba poder tener la sprinter que el equipo estaba buscando a la hora de definir La corredora siempre quiso venir al equipo pero en Cuba no solamente es el corredor que decide y firma el contrato lo tiene que hacer el Instituto Nacional del Deporte junto a la corredora entonces ya entran más personas dentro de la negociación fue difícil fueron varios meses de idas y vueltas llamadas y ya lo último se tornó como para mí un desafío muy personal y me lo tomé como una meta personal como lo hago siempre en mi vida dije esto lo voy a lograr y bueno y aquí la tenemos a Marlis entre todos nosotros hoy siendo una más del equipo Bueno el equipo me ha dado la oportunidad de estar en grandes competencias y creo que le puedo aportar al equipo mi experiencia con mi corta edad pero mi experiencia a mis compañeros Bueno son dos cosas muy claras que le puede dar Marlies al equipo unas son objetivos y las otras son victorias objetivos porque ya tenemos como un fin por qué trabajar y victorias porque bueno es una especialista en eso su mentalidad y su fuerte es ganar y bueno eso nos da una motivación y unos objetivos muy claros en el equipo y bueno eso es que nos da una motivación y bueno eso es que nos da una motivación y bueno eso es que nos da una motivación